Las extravagancias de Kim Kardashian siguen siendo noticia. Si después del embarazo se sometió a siete cirugías para recuperar su figura, ahora la celebrity está haciendo una estricta dieta para bajar 31 kilos. Emocionada, la protagonista del reality, Kipina, fuite Kardashian, anunciaba en Twitter que había perdido 13. Le faltan todavía 18, pero según publicó, está muy motivada. Y es que Kim no está sola en esto. Su marido quiere que adelgace, que pierda los 27 kilos que ganó durante el embarazo. Y es por eso que Kanye West está muy encima de la dieta de su mujer. Le ayuda en los entrenamientos e incluso le marca un estricto menú. La noticia no ha sentado muy bien a sus seguidores, que pronto han cuestionado el amor que el rapero siente por Kim. Y es que después de esta noticia, ¿estará West enamorado del interior de Kim Kardashian o tan solo de sus curvas?